Gente, vamos con noticias importantes sobre el futuro del mejor jugador del mundo, de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a ver cómo está el futuro de Leo Messi a día de hoy. Vamos con dos noticias. La primera, vamos a ver qué tres clubes no se olvidan de Messi, que recordemos a partir del 1 de enero está libre de negociar con el equipo que quiera. Se siguen sucediendo las informaciones acerca del futuro del argentino cuando hemos alcanzado ya la Navidad. Y seguimos sin tener nada claro. Probablemente el jugador tampoco o no ha trascendido nada desde que a finales de agosto manifestara su voluntad de cambiar de aires y dejar la escuadra culé. Autor de 10 goles en 18 partidos de este ejercicio, pese a que esta temporada está siendo más discreta de lo habitual, el argentino es el gran líder ofensivo de su equipo a los 33 años y medio. Y mientras se van disparando los rumores sobre los planes de futuro que tiene este jugador, The Sun recuerda cómo está la situación. El pasado verano era en Manchester City el club que más se relacionó con el posible fichaje del delantero, y la renovación de Pep Guardiola lo ha mantenido como opción prioritaria. Pero tras la llamada de Neymar de forma pública, el Paris Saint Germain ha ido ganando enteros porque tiene capacidad económica para abordar su salario. De ellos habla hoy el citado tabloide y suma al Inter de Milán a la ecuación. Toda vez que el cuadro Nero Achurro sigue desde hace tiempo a este futbolista, a quien ve como una gran alternativa para que sea líder de su proyecto la temporada que viene, si los otros destinos no le convencen. Por tanto chicos, estos son los tres equipos, uno de ellos además chicos, ha tenido un cambio de última hora en el banquillo que también puede acercar al argentino, en este caso el Paris Saint Germain. Y es que tras prescindir de los servicios de Thomas Tuchel, el PSG se encuentra buscando un nuevo entrenador para su banquillo. Aunque todos los caminos parecen conducir a Mauricio Pochettino, el argentino sin trabajo desde que fue despedido del Tottenham a mitad de la pasada campaña, es el gran favorito para aterrizar en el Parque de los Príncipes y muchos ya especulan sobre lo que podría ocasionar su llegada a París. Y es que al margen de poder facilitar al club las posibles incorporaciones de Dele Alli y Christian Eriksen, dos jugadores que conectan a la perfección con él, Pochettino podría ser clave de cara al fichaje de Leo Messi. De acuerdo a Le Parisien, la designación del argentino como nuevo técnico podría allanar la contratación del astro argentino del FC Barcelona que encontraría en el PSG un técnico con el que tendría de inmediato un buen feeling. A ello se le añade el deseo de Leo de volver a jugar junto a su amigo Neymar que ya dijo públicamente que espera volver a compartir pronto vestuario con el 6 veces Balón de Oro. Por tanto chicos, lo dejamos aquí. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita. ¡Hasta la próxima!